Música Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Entonces, encontró ahí a un discípulo y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿Qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debía creer en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran, en total, unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo vamos a contestar. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanza a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos al Señor un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos al Señor un canto de alabanza. Aleluya. De pie, por favor. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora. Más aún, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el tercer viaje apostólico de San Pablo. Y en Éfeso, los recién convertidos le comentan, después de que Pablo les pregunta qué bautismo recibieron. Y sobre todo hace énfasis en el Espíritu Santo. Dice, pues no, ni conocemos quién es el Espíritu Santo. No sabemos quién es. Entonces, Pablo, bueno, viene el bautismo, donde lo reciben y se dan las manifestaciones, como en Pentecostés. Hablan en lenguas desconocidas y hacen otras maravillas que el Señor permite a través de su Espíritu Santo. Y Pablo se toma el trabajo de la fatiga de completar la pequeña, incipiente, pobre instrucción religiosa que tenían estas personas. Y después los bautiza imponiéndoles las manos. Así ellos, ya con el Espíritu Santo, se manifiestan en sus personas dones y carismas extraordinarios. Solo el bautismo, en el nombre del Señor Jesús, puede introducirlos realmente al plano, a la economía de la salvación que Dios tiene para todos los hombres. Nosotros hemos sido bautizados hace cuantos años, no sé si se acuerdan ustedes del día de su bautismo. Yo el 22 de julio de 1952, 12 días después de mi nacimiento, pues pidan la boleta de bautismo, vayan a su parroquia y ahí van a darse cuenta cuándo los bautizaron. Les voy a dejar de tarea eso, que pregunten cuándo fueron bautizados. De hecho, en la congregación donde está mi hermana, que es adoratriz perpetua del Santísimo Sacramento en Cuernavaca, no celebran el día de su nacimiento. Tampoco ustedes, ¿verdad? El día de su bautismo. ¿Usted se acuerda, Madre Mica, cuándo? ¿Qué día? ¿Cuándo? El 15 de agosto. Ah, el día de la Asunción de la Virgen. Vean, 15 de agosto. ¿Cuántos días? 15 días. Ah, bien, yo 12, pero antes, todavía antes, si no se bautizaban en 8 días, creo que hasta por ahí la iglesia castigaba con pecado mortal. No, bueno, pero ya hoy los bautizan ya a los 11 años. Bueno, pues que ese bautismo que recibimos en el nombre del Señor Jesús y más todavía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y que nos hizo ser pertenencia de la Santísima Trinidad, nos ayude, pues, a manifestar, si no tanto en dones y carismas como lo hicieron ellos, sí con nuestra vida, ese testimonio, ¿sí? Vamos a continuar, porque seguimos con la plática de la Madre Mica. Hoy es lunes de Mica. Bueno, vamos. Bueno, pues, 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 Gracias.